Hasta este momento, ¿cómo describirías que ha sido esta experiencia de este año? Ha sido fuerte, pero ha sido un sueño lleno de emociones buenas, donde he conocido más al pueblo, a la gente, lo que la gente piensa, las preocupaciones de la gente, y de que mucha muchos casos hay de cáncer en Puerto Rico. Una cosa increíble. Uno no se imagina cuántas personas han muerto, han fallecido por el cáncer, y cuánto están luchando. Es demasiado. ¿Sabes hasta este momento lo menos cuánto dinero se ha recaudado? Bueno, te voy a decir algo que me pasó hoy. Ayer en Caguas recogimos 38 mil dólares. Caguas. 38 mil. Pero mira lo que nos pasó, él ya no lo sabe. Vamos a venir por el mismo sitio. O sea que yo no espero de verdad mucha cantidad, yo esperaría 8 mil dólares. Porque es la misma gente, las mismas compañías. Nos llegó un anónimo con un sobre, más bien un bolso, nos echaron 10 mil dólares. 10 mil. Y ya con eso, pues yo dije, wow, pues ya hicimos la ruta. ¿Entiendes? Porque yo esperaba menos, yo esperaba, y no estamos contando los demás, porque eso es solamente un paquete. Faltan todo lo que nos dieron. Ahí, me damos un cortito. Eso. Muchas gracias. No va a salir bien. Llegamos mañana. ¿Entrón? Gracias por ver el video.